Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que experta en numerología explica por qué terminó la relación de Shakiri Piqué, no lo va a perdonar nunca, la mexicana se posicionó en las redes sociales tras compartir el análisis de la expareja de celebridades, habló de sus formas de ser y sus gustos, ya casi se cumple la primera semana desde el momento en que la reconocida cantante barranquillera Shakira, lanzó su más reciente sencillo musical al lado del productor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido en la industria como Bizarrap, sin embargo más allá del hecho de que la cantante diera a conocer la innovadora melodía, lo cierto es que gran parte de las estrofas se relacionaron con su ex compañero sentimental, Gerald Piqué y la novia del hombre, una joven llamada Clara Chiamarty, meses atrás Shakira y Piqué anunciaron a la opinión pública que su amor se había acabado, a partir de ese momento la ruptura amorosa ha sido de las más mediáticas en el mundo del entretenimiento, pues desde aspectos legales hasta infidelidades comenzaron a resonar, sumado a esto en redes sociales cualquier dato relacionado con la intérprete de Waka Waka se posiciona de inmediato y a raíz de ello pese a que el tiempo sigue pasando la colombiana y el español no dejan de llamar la atención, en ese sentido recientemente una numeróloga mexicana llamada Grecia Borbolla comenzó a ser mencionada tras subir una pieza de vídeo en la que analizó y dio a conocer la razón del porqué Shakira y Jerry no continuaron sembrando el amor, de acuerdo con las declaraciones de la mexicana tanto la cantante como el ex futbolista español cumplen el mismo día, es decir el 2 de febrero, por lo tanto eso quiere decir que la energía personal de ellos siempre la vibraban en el mismo año, lo cual es muy interesante y tiene mucho que ver, para la analista de números la dupla de famosos tiene similitudes en cuanto a lo que buscan del otro, un ejemplo de ello es la estabilidad en general, de este modo el nacimiento de sus dos hijos Shasha y Milan hizo parte de sus planes y de la construcción de familia que lograron tener por un poco más de una década, en cuanto a Shakira Grecia Borbolla recalcó que su energía es fuerte y piqué se ajustó a la pareja ideal que la barranquillera buscó, en ese orden a la intérprete le gusta el éxito, el reconocimiento y la atención de la persona con la que va más allá de una amistad, no obstante uno de los puntos más álgidos del vídeo es cuando la mexicana aseguró que no cree que salgan más canciones sobre este tema y que la barranquillera no va a perdonar nunca y olvidar lo que le hizo su ex pareja, esto porque la expuso a nivel mundial por otro lado respecto a la ex defensa del barcelona la situación tiene un giro en el sentido de que piqué se caracteriza por ser explosivo y arriesgado, tiene mucha fuerza y aparte revisando su luna él también tiene luna en aries y cuando se enoja es berrinche, drama, hablar, pelear, gritar tiene sus virtudes, es muy seductor, muy sociable, muy arriesgado, muy aventurero pero maneja mucho el drama y las expresiones de ira, relata Borbolla en ese orden de ideas a jerry le gusta la libertad mientras que shaki es más metódica piqué tiene un ideal de una pareja y el ideal de shakira si se parece a piqué pero el ideal de piqué no es shakira nunca lo fue y esta chica clara chía si es más así su energía es súper diferente a la de shakira shakira lo reañaba mucho como una mamá y esta mujer no o sea casi que tiene energía de psicóloga anotó la numeróloga antes de terminar la conocedora del tema dijo que la persona que mayor provecho le sacará la situación será la colombiana incluso en su discurso señaló que gerald piqué enfrentará un par de problemas que posiblemente pueden extenderse hasta la legalidad en consecuencia la unión entre el ex futbolista y clara chía acabará en unos meses según grecia algo se rompió entre shakira y gerald piqué a finales del año 2017 porque como pareja estaban en año 9 cerraban un ciclo en lo personal estaban en un año 5 de soltar transformarse liberarse y si yo veo esta carta el verdadero truene fue a finales del año 2017 relató visa un besito visa visa un besito visa visa un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!